Agradecerle mucho al pueblo de Campeche por su solidaridad, por su apoyo. Estamos trabajando en Campeche, se están haciendo inversiones federales muy importantes. Es el Tren Maya, desde luego, que es una inversión pues nunca vista del gobierno federal en Campeche. Pero no sólo es eso. Aquí el 90 por ciento de los hogares de Campeche se beneficia con una porción del presupuesto federal. Al 90 por ciento de las familias de Campeche les llega un programa de bienestar, alguna acción en beneficio de los más necesitados. Y al resto pues también se les ayuda, porque pues hay trabajo. Cuando hablo del 90 por ciento de los hogares, estamos hablando de los que reciben apoyo directo, que tienen una pensión, tienen beca, están recibiendo un apoyo como pescadores, como agricultores, están sembrando vida. Eso de manera directa.